Hoy realizaremos un bordado de tenangos ya que el bordado de tenangos es un bordado mexicano. Lo podemos hacer de diferentes colores o de un solo color, cualquiera de las dos maneras se ve muy bonito. El material que vamos a ocupar es nuestra prenda que vamos a bordar, puede ser una playera, un pantalón, un camino de mesa, para un cojín, para lo que nosotros queramos podemos bordar. El material que vamos a usar es nuestra prenda, nuestros aros, nuestras madejas de hilo, que aquí voy a manejar diferentes colores, nuestras tijeras y nuestra aguga. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, por lo regular nuestra madeja tiene seis hebras. Algunas personas bordan con las seis hebras y otras personas solamente ocupan tres hebras. Yo en este caso voy a bordar solamente con tres hebras. Ya que tenemos nuestro material, vamos a poner nuestros aros en la parte de nuestro dibujo que vamos a bordar. Y nuestro hilo vamos a dividirlo en tres hebras, porque nuestro hilo viene de seis hebras. Como les comentaba, algunas personas bordan con las seis hebras y otras personas bordan con tres, yo voy a bordar con tres hebras. Listo. Aquí están tres hebras y aquí están las otras tres hebras que son las que voy a ocupar. Voy a insertar mi hilo en la aguja. Y voy a comenzar a bordar. En este bordado no se llevan nudos. No se llevan nudos. Y voy a empezar de la parte de abajo de mi diseño. Si es en este caso una flor, voy a empezar de la parte de abajo. Pero para que no se vea mi nudo, voy a empezar de aquí. Con pequeños... Así. Para sacarlo al otro extremo. Aquí lo tengo, de esta manera. De esta manera lo tengo. Y me voy a ir al otro extremo. Y me voy a ir al otro extremo, dando un pequeño pellizquito de mi tela. Vamos a tratar de no jalar tanto nuestro hilo. Ahí está. Y aquí nos vamos a ir del otro extremo. Siempre se va a ir de un lado hacia el otro. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. O de esta manera. Nos vamos a ir al otro extremo y vamos a... Tazquito para sacar del otro lado donde iniciamos. Ahí está. Y así lo vamos a ir haciendo. Es formando... Ir formando como un pequeño... Unos pequeños ochos. Unos pequeños ochos vamos a ir formando. Siempre vamos a ir tratando de ir fuera de la línea donde está marcado nuestro dibujo. Para que nuestro mismo bordado vaya tapando el dibujo. Recuerden de no jalar tanto su hilo. Para que no se frunza la tela. Y se pueden hacer combinando los colores. Así sucesivamente. ¡Suscríbete al canal! Y de la parte de atrás no queda con mucho... Con mucho desperdicio de hilo podría decirse. Solamente son pequeñas puntaditas. Y así es como quedan nuestros bordados sobre nuestra prenda. Este es el bordado en una playera. Así está. Así nos quedó. Puede ser en un tortillero. Una como servilleta. Ese es en manta. Este podría ser para un cojín. Y aquí utilizamos mucha variedad de colores. Y aquí utilizamos mucha variedad de colores. Andar Respons imágenes. Y aquí utilizamos mucha variedad de colores.